El párroco de la catedral no ve como algo nuevo e innovador en el catolicismo el bautismo de huma azul, ya que, según el sacerdote, la iglesia nunca negó sacramento a quien se lo solicitó. Nosotros bautizamos siempre y no se puede negar el bautismo a nadie de quienes lo piden. Que puede ser algo particular es por otras situaciones y, bueno, la primera vez siempre llama la atención. De manera que, por eso, en este momento, puede ser esto que aún ustedes están haciendo. Porque yo también les podría decir, bueno, en cada bautismo yo espero que estén ustedes para que hagan una verdadera actitud misionera de anunciar la buena noticia de bautismo de muchos hermanos. Una apertura muy especial para la iglesia. Mira, la apertura que ustedes, o que usted dice, yo diría que no. Porque la iglesia nunca ha negado el bautismo a nadie que lo pida como se debe pedir. Padre, pero hubo problemas con otras iglesias que no le quisieron bautizar. Mire, que yo sepa, no le puedo decir que sí. Como no le puedo decir que no. Pero me llama la atención que sea en nuestra diócesis. Porque nuestro obispo, nuestro pastor, él, con toda claridad, en distintas ocasiones, como en esta que conversamos el tema, me dice, jamás nosotros debemos negar el bautismo a quien lo solicita.